Impulso, una fuerza eléctrica que nos mueve a hacer lo que sentimos, un latido que solo contiene emoción. Como seres humanos generamos ese impulso y nada nos lleva más lejos que aquello que nos sale de dentro. El impulso de una nueva generación. Cupra Born 100% eléctrico. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Casa SEAT y bienvenidos a esta nueva sesión de Carnet Insights. Mi nombre es David Pardos y voy a intentar dinamizar y voy a intentar ser el moderador de esta sesión. Intentaremos hoy hablar del tema de las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías y lo importante que es la innovación para la nueva movilidad del futuro. Que el futuro tampoco lo tenemos tan lejano. La nueva movilidad la tenemos aquí ya. Ya la estamos viviendo y ya estamos disfrutando de ella. Permitidme primero también, después de daros la bienvenida a Casa SEAT, dar las gracias a Casa SEAT por albergar este evento y voy a hacer la presentación de las personas que nos acompañan hoy, de los ponentes a los que iremos dando la palabra durante toda la jornada. Entonces empezaremos con Alexander, Alexander Siebenaig. Alexander es el director industrial de Carnet y además es miembro de Volkswagen Group Innovation en Alemania. Estudió tecnología de plásticos en Darmstadt y desde 1994 ocupó puestos de responsabilidad en las áreas de producción y desarrollo de procesos de la marca Volkswagen. En el año 2000 pasó a Volkswagen Group Research y luego ocupó varios puestos gerenciales en Group Innovation. El más reciente como jefe de conceptos de vehículo completo. Y desde 2017 es el director industrial de Carnet. Gracias por venir, Alex. Gracias a ti. En segundo lugar tenemos a Mireia, Mireia Gilibert. Es Project Manager de Investigación y Desarrollo de I+.D. del proyecto Future Fast Forward de SEAT. El proyecto que ha presentado SEAT a la convocatoria Pertebeck, del vehículo eléctrico y conectado. Es ingeniera y doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC. En su tesis de doctorado analizó los modelos de negocio de los nuevos servicios de movilidad compartida. Identificó los diferentes usos que les puedes dar y estudió los factores que hay que tener en cuenta en el proceso de diseño e implementación, con el objetivo de proponer mejoras que permitieran aumentar su rentabilidad. Desde 2016 trabaja en SEAT, donde ha sido responsable de proyectos de investigación e innovación sobre la movilidad del futuro. Y actualmente gestiona los proyectos de I+.D., como hemos comentado, del proyecto Future Fast Forward de SEAT. Gracias por venir, Pide. Gracias. Y en último lugar, pero no menos importante, Carles Casas, de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña. Es el director de Estrategia y Prospective Planning del Ferrocarril de la Generalitat de Cataluña. Carles es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y es el director de Planificación Estratégica y Prospectiva de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, como hemos comentado. Entre otras funciones, tiene a su cargo el Benchmarking Internacional y el Análisis Estratégico de Negocio y el Desarrollo de la Agenda 2030 de FGC. Actualmente es presidente del grupo Top Rail dentro de la Unión Internacional de Ferrocarriles, dedicado al turismo y al ferrocarril. Carles es también, desde el 2006, profesor titular a tiempo parcial de la Universidad Politécnica de Cataluña y previamente a su incorporación a Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, ha sido investigador y director de proyectos ferroviarios en el Centro de Innovación del Transporte, asesor de la Asociación de Municipios para el Transporte Urbano e ingeniero urbanista en infraestructura ferroviaria de Cataluña. Además, Carles es autor de varios trabajos y más de 30 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Gracias por venir también, Carles. Bueno, a continuación, una vez hechas las presentaciones, vamos a realizar una serie de preguntas a los ponentes de esta jornada y ellos irán respondiendo a estas preguntas a medida que vayan teniendo una aportación de valor. Empezaremos con Alex. Alex, tengo una pregunta relacionada con los retos de los nuevos servicios del transporte y la movilidad. Y es, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de tu organización, ¿cuáles son los principales retos de los nuevos servicios de transporte o movilidad? Ay, gracias por esta pregunta. Esta pregunta es tan compleja para mí para responder en castellano, por eso prefiero en inglés. Ojalá es bien. Bien. ¿Qué son los desafíos para nosotros cuando estamos hablando de autonoma, de movilidad, de servicios de transporte y así? Y creo que hay tantas nuevas desafíos en dirección de standards, en dirección de servicios, en dirección de legales. Es un tema complejo, complejo y complejo, así que voy a pegar uno. Ahora voy a hacer un tipo de dive y voy a referirme a este tema de conceptos. ¿Qué son los desafíos cuando estamos hablando de nuevos conceptos para movilidad y transporte as a servicios? Así que, como todos pueden entender, tenemos que entender los desafíos, los desafíos, los desafíos de nuestros clientes. ¿Qué son los desafíos de nuestros clientes, los desafíos de nuestros clientes, los desafíos de nuestros clientes. Y en este caso, no solo tenemos estos desafíos, en el otro lado, hay también desafíos de los desafíos donde queremos ir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de urbanos, urbanos servicios, y como todos saben, cada ciudadano es un poco diferente. Así que desde el perspectivo de un car builder, el momento en que podemos construir un tipo de car, esto es terminado. Tenemos especial solución, tenemos especial propósito vehículos y esto es un gran desafíos para nosotros. Y cuando estamos descubrimos esto, también tenemos que descubrirlo cómo podemos equilibrar esto para obtener más synergies. Synergies en la dirección de cómo podemos, por ejemplo, synchronizar el transporte de los clientes y el transporte de los clientes. Y así que aquí hay un gran pack de desafíos que tenemos que enfrentar en el futuro, pero lo que vamos a empezar. Pero no estamos en el punto de vista, así que puedes ser muy curiosos sobre esto, lo que va a llegar en el futuro. Muchas gracias, Alex. Y Mireia, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Esto de los retos de los nuevos servicios de movilidad. Por un lado, yo creo que un reto importante es el de la integración de los servicios de movilidad con el transporte público. Porque de una forma sencilla y fácil, con una misma aplicación, con un mismo registro, puedes utilizar varios servicios de transporte en la ocasión que necesites. Porque algún día vas de compras y necesitarás utilizar un coche de sharing si no hay un transporte público alrededor. Y también esto te permitiría hacer lo que se llama el first mile, last mile, de que si no tienes el transporte público cerca de donde estás o de donde tienes que llegar, te permitiría el uso del transporte público más a menudo y evitar tanto el transporte privado. Esto por una parte. Por la otra, sería el tema de los modelos de negocio. Porque al final, para también incrementar la oferta de la movilidad compartida, al final la tenemos en las ciudades grandes. Tenemos varios servicios de movilidad en las ciudades grandes. En las ciudades que son más pequeñas aún dependemos bastante del coche. Necesitamos que los modelos de negocio sean más provechosos, por lo que necesitamos más demanda. Una posibilidad sería esta de la integración con el transporte público. Y la otra sería, por ejemplo, también la combinación de usos. La combinación de lo que vemos es que hay muchas demandas. Hay lo que llaman big times para ir a trabajar, de noche, para cenar, etc. Pero hay unas horas donde con el coche privado estaría aparcado. Cuando trabajamos, cuando estudiamos, que estos servicios se podrían utilizar para... Ups, creo que se me está cayendo el micro. Para el tema de viajes corporativos, para flotas de empresas que se pudieran utilizar también para sharing, temas de transporte de mercancías. Es decir, que hay una combinación... Se tiene que explorar mucho más esta combinación de usos y todas esas oportunidades para poder... Bueno, para que la movilidad, los servicios de movilidad puedan ser más sostenibles también a nivel económico y pueda haber más oferta. Y luego, con más oferta también habrá más demanda. Gracias, Mireia. Justo te ha dado la palabra, Carlas, porque ha hablado de servicios de transporte público. Así que, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que han comentado tanto Alex como Mireia. Y hay un gran reto en cuanto a la integración de lo que son los servicios de transporte en general. Iría más allá no solo los servicios, sino los sistemas de transporte. Y aquí, para mí, y volviendo a la pregunta, el gran reto al que nos enfrentamos dentro del sector del transporte es ser capaces de proveer, todo lo que la sociedad nos está demandando para poder seguir desarrollando su actividad. Tanto lo vemos, sobre todo, en el ámbito urbano y metropolitano, donde a lo mejor con más intensidad se vive, pero el interurbano, el transporte rural, donde los servicios a la demanda tienen también un papel que jugar. En general, el esquema de movilidad que planteamos para nuestra sociedad del futuro tiene que ser abastecido, por decir, de una forma con sistemas de transporte que sean capaces de responder a la demanda de una forma eficiente y a la vez sostenible. Y eso requiere, sin duda, una integración de todos los modos de transporte, usar los modos adecuados allí donde son más eficientes y complementarlos para que podamos hacer un mejor uso de bienes tan escasos como es el espacio público o como son los recursos que se emplean, que en buena parte se llaman recursos públicos, ya sea para la infraestructura o para parte de los servicios, sobre todo el transporte público que tiene una componente de subvención. Y ahí es el segundo reto dentro de la sostenibilidad que a veces también obviamos, que es el de la sostenibilidad económica, lo ha apuntado también Mireia, porque claro, un operador privado puede tenerlo mucho más en mente, pero tenemos que encontrar también sistemas que sean sostenibles a largo plazo y seamos capaces de mantenerlos. Y aquí hay muchas opciones y aquí es un aspecto que linda entre lo técnico y lo político, pero no se debe obviar. Es decir, el transporte público para ser sostenible tiene que ser también sostenible económicamente. Y es otro gran reto en este modelo futuro no solo ser capaces de proveer un transporte que responde con fiabilidad y con capacidad y con eficiencia a las necesidades, sino también que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo. Correcto, correcto. Fijaros, voy a poner un poco de contexto. Si os acordáis todos, antes de la pandemia, 2019, ya teníamos las nuevas tendencias de la mega movilidad, las mega tendencias de la movilidad que tenía que ser sostenible, tenía que ser compartida, teníamos que descarbonizar la movilidad, los vehículos tenían que ser eléctricos, teníamos que facilitar al cliente y poner al cliente en el centro, teníamos también que bajar las emisiones de CO2 y por eso el concepto de la descarbonización de los vehículos. Y todo eso ya era la tormenta perfecta y luego además en el 2020 nos ha venido la pandemia, el COVID-19, y lo ha acelerado todo. Y fijaros que ahora cuando hago la pregunta de los nuevos retos de la movilidad, muchos de ellos ya no los consideramos nuevos retos, ya los tenemos aquí, ya hay vehicle sharing en Barcelona, ya hay un lugar donde hablar de movilidad que es el edificio en el que estamos, ya estamos hablando de nuevos combustibles o de nuevos sistemas de tracción, estamos hablando de nuevos vehículos que vamos a ser multimodales, que vamos a integrar lo privado con lo público, que vamos a tener un lugar donde integremos todo esto y el foco siempre el cliente, la urbanización. Algunas de las personas que saben de esto dicen que en el 2040 el 70% de la población va a estar en las ciudades, pero no dejemos de olvidar, como decía Mireia, no olvidemos que hay que moverse dentro de la ciudad, pero hay que moverse también entre ciudades y de ciudades al medio rural también, que también hay movilidad, también hay transporte y también hay las necesidades de movimiento importantes. Por lo tanto, mi aportación era lo rápido que hemos movido precisamente todas estas megatendencias y que nos ha movido durante los dos últimos años y que enfoquemos hacia adelante porque todavía los nuevos conceptos de movilidad, como en esta primera pregunta nuestros tres ponentes nos han explicado su punto de vista, todavía tenemos camino que recorrer. Así que 2022, espero que los planes tanto de Ferrocarriles como de SEAT, como de Carnet y Volkswagen Innovation Group, esté continuar ese trayecto hacia la nueva movilidad y sobre todo no solo crearla, sino que esté asimilada por parte de los usuarios. Los usuarios tenemos que creer y utilizar esa nueva movilidad y tenemos que implementarla en nuestro día a día. Por lo tanto, bienvenidas serán todas vuestras iniciativas y las iniciativas de vuestras empresas para generar ese transporte o esa movilidad de personas o de mercancías en las que los usuarios estén satisfechos. Seguimos con la siguiente pregunta. En este caso, vamos a empezar con Carlas y la pregunta sería ¿cómo reaccionan tus clientes a los nuevos servicios compartidos? Bueno, los nuevos servicios compartidos todavía juegan un factor o un papel no masivo dentro de lo que son los desplazamientos, sobre todo en ámbito urbano y metropolitano. todavía está muy por ver cómo llegamos a esta integración que decíamos antes, para que sean unos actores de alta relevancia a nivel de volúmenes y distancias que se transportan. De momento todavía estamos en unas fases yo diría incipientes. Tenemos muestra de que hay una buena receptividad, sobre todo en ámbitos urbanos. Muchos de nuestros usuarios complementan su trayecto suburbano, después con desplazamiento ya sea en bicicleta, bicicleta eléctrica o motocicleta compartida para que llegara a destino. Se complementan en ese sentido, hay una buena complementariedad. No tanto, por ejemplo, ya en el ámbito si pasamos a lo mejor también por la oferta de vehículos o complementando, por ejemplo, horarios, cuando ya no hay servicio de transporte público donde podrían jugar un papel, ahí todavía no vemos ese desarrollo. Pero a priori, la receptividad de los clientes no es mala en este tipo de transportes. En cuanto a aguas de arriba, ahí vemos más una tendencia a usar el vehículo privado todavía. No tanto un vehículo compartido para hacer el primer trayecto, ahí se, de momento todavía, se opta mucho más por parkings al lado de las estaciones, por aparcamientos para bicicletas, por aparcamientos seguros para bicicletas que hemos implementado para facilitar este acceso a la estación también, más que el uso de vehículos compartidos a lo mejor por un tema de, y eso sabrán más mis compañeros de panel, un tema de economías a lo mejor de escala o de eficiencia en cuanto a la provisión de estos servicios en zonas de baja densidad. Allí a lo mejor es donde habría que trabajar. Pero a priori son clientes, los clientes de transporte público ya están acostumbrados a compartir, no deja de ser un transporte compartido, con lo cual no es una novedad el tener que compartir vehículo, el tener que compartir espacios con otros usuarios y en ese sentido pues yo creo que es la vía natural por la cual el transporte público también puede expandir su zona de captación. Muy bien, muy bien, Carlas. Yo hoy he dicho voy a probar de venir al evento en transporte público y lo he hecho, he venido y lo he conseguido. Lo que pasa es que tengo una serie de aspectos que mejorar como por ejemplo el confort, el calor, el espacio, ha sido puntuales, ha sido económico, ha sido sostenible, pero todavía tenemos que hacer que el usuario se sienta dentro del transporte público con un nivel de confort adecuado, claro, tampoco era muy adecuado ir hoy con una americana en el metro, con un maletín, todo a la punta, pero si pudiéramos conseguir mejorar también este aspecto, creo que tendríamos mayor aceptación por parte del transporte público y del uso compartido de este transporte. Sin duda, y además esto va en la línea que yo decía en primera respuesta de que el transporte público o el sistema de transporte tiene que ser capaz de proveer con suficiente calidad y capacidad, o sea, no es un tema de exigir al cliente o al ciudadano un sacrificio para entrar en el transporte público, tienes que llegar a unos mínimos de calidad y de confort y de prestación del servicio que te permitan que es constituirte como una verdadera alternativa al vehículo privado que obviamente tiene sus ventajas en cuanto a espacio personal y a confort que son muy difíciles de igualar. Gracias, Carlos. Mireia, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú? Mire, yo te puedo explicar, ¿no? Nuestra experiencia, mira, hace dos años empezamos con el servicio de motosharing aquí en Barcelona y cuatro meses después lanzamos una encuesta a nuestros usuarios, preguntamos varios temas de requerimientos, qué mejoras necesitarías para utilizar el servicio más a menudo y uno de los temas que también preguntamos era de qué otros servicios de movilidad eran usuarios y todos ellos eran usuarios de otros servicios de movilidad. Cuando digo, es decir, lógicamente del transporte público también, pero de otros servicios de movilidad compartida y la mayoría eran también usuarios de otros servicios de motosharing. Es decir, que esto también va ligado un poco en la respuesta anterior que comentaba del tema de la integración. Lógicamente, aquí en Barcelona pues ahora hay diez compañías de motosharing, claro, entre todas cubren toda la ciudad, por lo que es muy difícil que solo puedas ser usuario de uno porque tú estás dispuesto o nuestros usuarios según la encuesta están dispuestos a andar dos o hasta cinco minutos para llegar a la moto, pero no más. Es decir, si no van a coger otro servicio. También me lo he planteado venir en moto. Porque también tengo la aplicación y soy usuario, pero quería no arriesgar, quería llegar también sin pasar este calor, sin pasar este incomodidad de la ciudad de Barcelona en hora punta. Entonces, quizá también hay que pensar en que el usuario tiene un servicio que ocupa la capilaridad de prácticamente toda la área metropolitana. ¿Cómo hacer que este servicio compartido sea más aceptado? Por ejemplo, una ciudad tan caótica como la nuestra, como Barcelona, en la que hay bastante tráfico y tienes que ser un poco fitipaldi o motero para poder salvar ciertas circunstancias que te encuentras dentro de la ciudad. Sí, sí, a ver, al final los usuarios del motosharing son personas que ya les gusta o ya han utilizado motos, sino pues tienes otros servicios de movilidad, ¿no? Pero mi respuesta iba más encarada en decir es que una vez tú ya eres usuario de un servicio de movilidad, eres usuario de muchos porque ya te fías, ya has pasado la barrera, ¿no? Y si vives y trabajas en Barcelona y puedes utilizar el transporte público, puedes utilizar estos servicios, el día que puntualmente necesitas salir de la ciudad ya tienes car sharing y ya tienes servicios de alquiler de coches. Correcto. Muchas gracias, Mireia. Alex. Yeah. For instance, we also have other experience with for instance ride sharing. It's also a service which is coming up more and more popular. We are running a pilot in Hamburg for instance. When I say we, then I mean the group of Volkswagen, not Carnet. They are having there for around about five years now, a pilot running and we see that these it's a little bit, how can I say sad, but the topic of COVID give this services a push because the people are going, are afraid to get into bigger systems. Some of them they want to have a little bit more security and we see that in this times more and more people are using ride sharing systems on a small level because this unit which are running for instance in Hamburg, they are moving maximum seven persons. And this is very, this is a kind of information which is positive. And even in the future we will see that ride sharing is a solution which give the people in urban areas more the availability to be a little bit more flexible and more direct, more autonomous. they are independent regarding the time, they are independent the stops that they just want to go from A to B but they accept when someone is coming in that they have to make some side passes and so on. On the other hand when we are looking in the future we also know that younger people they are not interested into having an own car or most of them now they just want to go from A to B and they use services like motor sharing or car sharing or something like this and we see that means for a car builder not only for Volkswagen for everyone we have to improve a little bit also the situation of our in tires they have to be a little bit more robust they have to be a little bit more preparated in direction of hygienic things and we also see that this is more and more coming and in this case but this is my personal opinion we need to be prepared to give all the services also for our clients there is business behind it and in my opinion also the users we have to start asimilar ciertos changes like the private you have parked in the parking of your home to take a collective or sharing or ride sharing you have to planify a little more you have to prever a little more you have to do a little consulta that with the artificial and the data that we have to facilitate a lot but you have to change the chip of the user also we have to have to have to do a little effort to go to this new mobility to mireia cambiamos de pregunta cuáles desde tu punto de vista son los mayores cambios que suponen la integración de vehículos autónomos y de la inteligencia artificial en las soluciones de movilidad del futuro empezaré por la inteligencia artificial que es más fácil de hecho como tú ya comentabas en cuanto piensas en la multimodalidad en coger varios servicios tienes que tener una cierta planificación esto con la inteligencia artificial lo que te va a ayudar también a la experiencia del usuario a tener servicios o aplicaciones que te personalicen ya directamente tu recorrido porque ya pueden saber dónde vas a ir cómo están todos los servicios o cómo estarán en el momento en que tú llegues al punto A para coger otro servicio de transporte esto va a ayudar a que la experiencia del usuario a la hora de hacer un viaje con tres modos de transporte diferente no tenga que ver que son tres medios de transporte diferente esta sería la gracia luego luego también la integridad artificial ayuda como comentaba Alex el tema de ride sharing ride sharing o taxi compartido para todo lo que son la planificación de las rutas y esto ya lo estamos viendo comentaba Alex en Hamburgo existe el servicio de Moya que viene a ser el servicio de taxi compartido en donde un usuario coge este vehículo y comparte parte de la ruta con otros usuarios que van al mismo destino o que coinciden una parte de la ruta este servicio es más eficiente porque ocupas todo el coche aparte más económico y más personalizado por lo que ya también estamos viendo también a nivel de vehicle sharing car sharing moto sharing lo que estamos viendo también es que esta tecnología nos ayuda a prever dónde va a ir la demanda para nosotros también ver cómo optimizar las operaciones además podemos planificar temas de dynamic pricing por ejemplo si un usuario coge la motocicleta y más o menos sé cuál es su destino le puede decir mira pues si me aparcas aquí pues te hago un descuento y a mí este aparcar aquí quiere decir que la moto será más visible o el coche será más visible para que otra persona rápidamente coge este vehículo por lo que yo necesito cuantos más viajes con este vehículo mejor o directamente me va a suponer pues también un va a ser mejor para mis operaciones luego de mantenimiento de cambios de baterías etcétera correcto y el autónomo y el autónomo no el autónomo cuando llegue pues va a tener un impacto porque un car sharing será un taxi o un taxi será un car sharing a partir de aquí lo que comentamos puede tener más sentido ¿no? pues todo este tema de taxi compartido porque al final si tienes la idea es que será mucho más económico poder utilizar ¿no? este taxi este car sharing porque no habrá el coste del conductor por lo que si es compartido cuanta más gente vaya en este vehículo más sostenible será a nivel ya digo ya medioambiental gracias gracias Mireia y Carlas ¿cómo lo ves? inteligencia artificial y autónomo yo creo que aquí lo importante es que todos estos recursos ¿no? que están de capacidad de cálculo y llamemos inteligencia artificial llamémosle unidos a toda la dinámica de sensorización y de captación de datos ¿no? es una capacidad final para procesar los datos y hacerlos útiles nos tiene que servir para casar bien la oferta y la demanda por un lado ¿no? y que seamos capaces de diseñar sistemas eficientes encasando la oferta y la demanda y sobre todo para ser eficientes en el uso del espacio público yo creo que ese es el otro gran reto o sea tener vehículos aparcados esperando por un cliente no es beneficioso ni para la compañía y tampoco en cuanto a un uso del espacio si podemos garantizar que el vehículo que está en la calle esté siempre prestando un servicio de transporte entonces está siendo un espacio usado para una finalidad está siendo útil si son vehículos aparcados vehículos sin uso vehículos dando vueltas esperando un cliente como vemos hoy en las ciudades todo eso es un mal uso de un espacio público sobre el cual cada vez hay más presión y eso lo vimos y eso es una de las consecuencias a lo mejor también de la pandemia que los que habitamos en ciudades densas nos dimos cuenta de cuánto habíamos sacrificado en favor del vehículo privado aunque nos lo decían y lo veíamos allí cada día aparcado pero ahí lo vimos durante unos meses entonces yo creo que para responder a esta presión es fundamental establecer modelos que permitan casar a ambos y ser eficientes en el uso de la superficie porque incluso los usuarios de servicios si hubieras venido en moto hubieras estado más tiempo parado que circulando en los semáforos no hay una eficiencia tampoco en cómo se organiza el transporte en superficie y esto es lo mejor es una visión muy macro pero si conseguiéramos que los flujos fueran más eficientes si tuviéramos nos marcara una hora de salida en el momento de coger la moto para usar el mínimo tiempo posible entonces seríamos mucho más eficientes en el uso de nuestro tiempo y el tiempo que conducimos y ahí pero claro esto ya es sobre todo probablemente por encima de las capacidades actualmente de cálculo pero hacia donde tendríamos que aspirar uniendo el concepto de inteligencia artificial y de conectividad y de información en tiempo real ¿y el vehículo autónomo? vosotros como bueno el vehículo autónomo dos dos approach a nivel ferroviario ya existe ya tenemos aquí en Barcelona un ejemplo de las líneas 9 y 10 donde el vehículo autónomo pues ya está funcionando en metros automáticos y las nuevas líneas que se plantean a nivel mundial tienden a ser ese sentido hay experiencias también en transporte de mercancías trenes empieza a haber experiencias tanto en Europa como en Australia los grandes trenes que cruzan el subcontinente australiano de punta a punta pues trenes drone conducirnos remotamente que en el futuro pues obviamente eso es una tendencia que irá avanzando pero aquí lo importante es que aporta aparte de una mayor flexibilidad aparte de otros elementos al usuario el hecho de subirse a un tren autónomo o un tren con conductor no es una diferencia sustancial seguramente entonces aquí las preguntas son más para los operadores para los que estamos detrás diseñando el sistema ver que realmente esta tecnología de que sean vehículos autónomos aporta pero al final dejan ser vehículos y vehículos que ocupan también un espacio en superficie como podrían ser vehículos autónomos y eléctricos pero seguir habiendo congestión a la entrada de Barcelona entonces sobre todo tienen que ser vehículos que sirvan para reducir no todas estas externalidades sino sólo decirlo de alguna forma el hecho de que sean autónomos que ya tienen sus ventajas en cuanto a tiempo útil dentro en cuanto o sea hay que desarrollar más allá de la tecnología todo lo que esta puede aportar ok gracias carlos what do you think oh what I think thank you yeah one of the most biggest changes that we will have in case of autonomous driving will be on the humanistical side because if you can imagine when you're sitting in an airplane it's every time a feeling where you have to give away your control and this will also happen to you when you're coming to autonomous driving so the people will be or they need to adapt on this technology it will be not from today to tomorrow we need a long time that they have the trust in the technology this is the biggest change what we need more trust in the technology I have a funny example because we are making some pilots or tryouts in the past and with this tryouts they they build up a car where in front people can sit and in the back there were a screen which is dark nobody can see behind the car and the story was this is an autonomous driving car but there was a driver inside behind the screen nobody can see them they were talking about this is also part for technology because we need a lot of computer and this is the reason because it's a bigger place for it so when these tryouts were beginning we have a lot of clients mixed clients males and females they are starting in the first two minutes it was so funny females were asking okay this is an autonomous driving car yes it is is it safe yes it is okay they were sitting in there were parts in the city where they are driving there were parts on the autobahn where they are driving and they were this tryouts figure out that females are much more faster adapting on this technology around about two minutes and then females feeling safe in this technology they are starting to look in the bags they are starting to make some lips clear they are completely enjoying this drive on the other hand males they were also asking the same questions this is autonomous driving yes is it safe yes but the most males which are driving in this tryout car they are every time under pressure they are listening to every noise they are looking what is the car doing they are not relaxing they are not believing in this technology and I think the biggest change must be in our and our habits in our mindset that we can trust in this technology and it's on the side of the car building industry to give this trust to the clients this is a big challenge also yeah on the other hand if you're going to ask me what about AI artificial intelligence I think the biggest change will be the surprising the surprising of how fast some things can be in the future planning a trip having information what coming up next so in case of when I don't know what to do my artificial intelligent provider or avatar will give me an answer and this is also the biggest change in the future what I think will come to us and bring I hope benefits thank you thank you Alex Gemi yes solo para complementar un poco las ideas yo tengo la sensación de que los usuarios y la experiencia en usuarios de transporte público cuando se aplican innovaciones cuando son mejoras se acostumbran muy rápido es decir tenemos muchas más cautelas desde la parte de los de la industria de los explotadores de introducir novedades temiendo una reacción adversa de los usuarios que puede existir que la adopción y enseguida se integran con naturalidad y después esas novedades se integran en unos servicios y entonces se echan en falta en el resto que no las han implementado es como muy automático y el metro autónomo se integra muy rápido yo estuve con mis hijos este fin de semana en el metro autónomo viaje de ida mirando la vía que gran novedad viaje de vuelta que estaban cansados ya son pequeños yo ya he contado bueno esto la primera vez es muy chulo la segunda ya empieza a ser un poco lo mismo todo el rato y al final ya uno lo integra lo ve como natural yo creo que un poco ahí el paso es el probarlo y tener esta confianza y sobre todo tener la garantía de que es seguro y en cuanto me hacía reflexionar este vías de género que mencionabas no sé si es tanto un tema yo creo de percepción de seguridad de sentirse seguros en el coche como de pérdida de control y de autoridad un poco asociada a un concepto de masculinidad que tenemos también introducido y a veces allí muy a lo mejor de forma inconsciente pero no es tanto el que no me siento seguro es el que ya no soy el jefe dentro del coche un poco más por allí ya no mando yo ahora manda el coche muy bien muy bien oye muchísimas gracias vamos a dar paso quedan como 20 minutos todavía vamos a dar paso a las preguntas de nuestro público que tenéis aquí la oportunidad de formular preguntas a cualquiera de nuestros tres allí tenemos la primera aquí también hola a ver cuando hablamos de movilidad normalmente hablamos mucho de la movilidad dentro de las ciudades ya habéis comentado antes que los problemas están en la periferia y realmente los que hemos hecho algo de movilidad sabemos que los problemas están en la periferia ¿por qué no le dedicamos más tiempo a pensar en qué pasa en la periferia y a presionar a los políticos para que sepan hacer lo que hay que hacer para que las ciudades no tengan problemas porque cuando preguntáis a los clientes una vez están en Barcelona no tienen absolutamente ningún problema de movilidad podemos tener algo de caos pero el problema general de movilidad la gente se mueve pero los problemas están fuera de la ciudad para llegar a la ciudad este sí es un problema real entonces no sé hasta qué punto se puede presionar desde Ferrocarrils o desde para que se haga lo que se tenga que hacer en las entradas a Barcelona para distribuir la gente como tiene que ser bueno a ver no la respuesta no hay una digamos una bala mágica bala de plata que nos ayude a resolverlo todo de golpe desde luego Ferrocarrils tiene una vocación suburbana y metropolitana con lo cual somos conocedores del problema y hay varias componentes y todavía tampoco las entradas a Barcelona están del todo solucionadas porque está solucionado dentro de Barcelona pero no hay como entrar pero para reducir un 25% el tráfico de entrada haría falta a otro ferrocarril a nivel de dimensiones a nivel de viajes diarios y eso solo con lo cual cuando se marcan objetivos de reducción de cambio modal otra cosa es que se reduzcan viajes y se digan no la gente se va a mover menos cosa que yo no comparto porque la realidad no va por ahí pero si no lo que hay que es dotar de capacidad y después para los viajes hacia lo que sería la parte lo que no es el núcleo central y los viajes entre ciudades y poblaciones sin pasar por el núcleo central que es otro gran gran reto ahí hay soluciones dependiendo de los casos desde luego hay corredores que se tienen que dotar con más transporte público y empezando por transporte público de carretera donde sea necesario para una vez la demanda lo justifique a lo mejor soluciones más pesadas pero después también hay cambios culturales y ahí seguramente la gente que vive en el centro de las ciudades tiene un cambio cultural por el hecho de no necesitar el coche cada día más arraigado o más fácil de evolucionar hacia un no uso del vehículo privado en el día a día que quien necesita el vehículo privado casi para ir a comprar el pan o esas ahí hay un tema que es complicado y por ejemplo tenemos muy asumido en el sentido contrario de coger el coche hasta una estación de tren para entrar en la ciudad pero el trayecto al revés no lo tenemos tan asumido como decía antes la gente quiere tener su coche en el parking debajo de casa cuando alguien que vive en Barcelona y trabaja en zonas de menor densidad podría tener el coche aparcado donde un trayecto en transporte público se complementara con el vehículo al final y eso no pasa porque es un tema también cultural y natural porque yo tengo que tener el coche cerca de casa porque cuando me voy el fin de semana no es tan sencillo pero entonces aquí la solución no es fácil y además el problema es que a la que se baja la densidad seguramente otro tipo de soluciones más alejadas de las clásicas donde tienen que empezar a jugar su papel nosotros desde ferrocarrils lo que hacemos es en la medida del posible estimular líneas de autobús ¿no? a feeders para llegar a nuestras estaciones en Poligón en Can San Juan en Olesa reforzando concesiones existentes pero eso es una capacidad limitada para llegar realmente en todo lo que es el problema y desde luego nuevos corredores o nuevas demandas que no están ahora mismo ni servidas por el transporte público no sé si he contestado pero desde luego horas pensando en eso sí que le dedicamos ¿eh? había por aquí una pregunta ¿verdad? sí bueno para empezar agradeceros a todos los ponentes y al mediador ha sido muy interesante hasta el momento también la diversidad de opiniones teniendo en cuenta también los sectores una pregunta que tendría es uno de los aspectos que comentasteis es también la la disposición por parte de jóvenes en cuanto a interaccionar con lo que son medios de transporte compartidos o de estos digamos más híbridos más accesibles más públicos entre comillas una de las preguntas que tendría es o si eso tal vez también es una cuestión temporal como usuarios en el sentido de que en mi opinión hay un cierto aspecto también de de capacidad de manifestar tu individualidad en cuanto a propiedad también por una cuestión económica el coche no ha dejado de ser en los 120 años que está establecido socialmente una cuestión un poco de estatus también aquel que tiene coche tiene autonomía y aquel que tiene autonomía tiene poder frente a su vida frente a su movimiento entonces no se oye también un poco lo que es la juventud en estos momentos desgraciadamente tiene una capacidad monetaria un poco más limitada y también pues lo que habéis comentado también las densidades cada vez están más bien concentradas en ciudades donde también hay cada vez más aspectos en contra en cuanto a lo que es el balance el coste de un coche que ya no es solo el coste de entrada sino el mantenimiento y demás y además pues todas las cosas que son así como vale ahora donde narices dejo el coche pero al final acaba siendo de que si tienes la capacidad mucha gente acaba con mayor edad mayor adquisición monetaria acaban optando por tener un vehículo privado y otro aspecto que también tenía un poco perdón si pongo otro aspecto también es mientras que Barcelona concuerdo de que Barcelona en un nivel global puede ser una ciudad un tanto caótica en cuanto a su sistemática de transporte no necesariamente así pero bueno se ha manifestado como tal y me pregunto si por una parte por lo que sería el ayuntamiento de Barcelona o bueno a nivel también nacional de transporte también se contempla o se observan sistemas por parte de otras nacionalidades o de otras naciones por ejemplo el transporte público en Japón a pesar de que por ejemplo Tokio que es un país una ciudad que tiene una densidad de población el doble casi el triple de Barcelona tiene una eficiencia increíble de su transporte público en Tokio casi nadie utiliza un transporte personal utilizan casi todos transporte público entonces me pregunto si también eso se contempla cuando se estudian las eficiencias a las que se pueden llegar muchas gracias Yo si quería y se aporta un poquito a la primera pregunta de generacional si hay un factor generacional clarísimo las nuevas generaciones adoptan mejor las nuevas tecnologías no valoran la propiedad como la valoramos desde una edad un poquito más avanzada no es una cuestión de estatus son eficientes solo quieren transportar ellos o el producto o el bien también son creo que tenéis las nuevas generaciones mayor proximidad a la sostenibilidad también mayor percepción de usar el medio de transporte o de movilidad que sea más sostenible también a pesar de quizá poner en la balanza también y perder un poco de confort o perder un poco de independencia y el uso compartido las plataformas el comunitarismo también de hacer cosas en grupo el ride sharing es uno de los ejemplos en la generación de nuestros padres seguramente nadie se montaría en el coche con otro alguien al que no conocen y vosotros las nuevas generaciones todo esto lo tenéis mejor y espero a la pregunta de que cuando os hagáis mayores os haya quedado en el ADN y no cambie esto sino sostenibles compartidos conectados y tecnológicos espero que vaya con vuestra generación y mejore la movilidad por lo tanto una cosa que me parece interesante es lo que siempre nuestros padres nos han dicho de no aceptes comida de extraños si nunca te metes en el coche con extraños y justamente le hemos dado un poco la vuelta a eso y funciona espero que mi comentario o mis preguntas no parezca que estoy I'm not throwing aspersions against it es más bien de que claramente retos hay y culturales que no son pocos y también tecnológicos por una cuestión de ya no solo tecnología pura y dura en cuanto al ordenador dentro del coche o de diversos medios de transporte sino también de pura y dura ergonomía y fluidez de la ciudad una de las cosas por eso también comentaba lo de otras nacionalidades en otras naciones es también la capacidad de verticalidad tanto para transporte como para también almacenamiento de vehículos una cosa que en Barcelona me agrada mucho de ver es las bicis públicas pero una cosa que me sorprende es de que esas bicis se pusieron en movimiento prácticamente al mismo tiempo que lo hicieron también en Japón y justamente Japón la manera de cómo trató el tema de almacenamiento que claramente es un problema porque el momento en el que no está en movimiento es lo que decía de que ocupa espacio ellos justamente optaron por un sistema más vertical que entonces al final cúbicamente hablando ocupaban menos espacio vital menos superficie menos superficie mismo volumen pero vertical cuando el problema es la superficie claro es una solución es otra cultura bueno y lo que comentabas antes también de los coches al final hay varios tipos de usuarios y ya lo vemos hoy en día hay usuarios que les gusta mucho el coche hay otros usuarios que lo necesitan porque es práctico o porque realmente es una necesidad porque no tienen alternativas a la que tengan alternativas esta gente que ahora tiene coche porque es práctico pues son los que van a prescindir más rápido de él otro tema es en que comentaba antes también otra persona al público las personas que no viven en las grandes ciudades ahora mismo yo no vivo en Barcelona y en mi casa siempre ha habido el coche de mi padre el coche de mi madre porque no han trabajado en la misma ciudad y no había transporte público para llegar donde ellos trabajaban ahora con servicios de ride sharing hasta podríamos pensar en servicios de bus flexible porque al final y ahora mezclando ya con lo del AI si tú sabes cómo se utiliza el ride sharing o directamente puedes o pones un servicio de bus a la demanda con estos datos puedes planificar buses bueno líneas de bus que sean interesantes a las horas que tienes la necesidad y a partir de aquí también vas a poder eficienciar esto porque ahora lo que comento en una casa pues tienes el viven tres personas y hay tres coches posiblemente si hay más no digo que se prescindan de los tres coches pero pero de uno de dos podría ser el tema gracias ¿Puedo adaptar un comentario? ingles ok bueno cuando estamos hablando de estatus symboles puedo imaginar que en el futuro el estatus symbol no será solo una car sino también la manera la manera que la manera que la manera que de a a b hay varias diferentes oportunidades y puedo imaginar que cuando eres un campeón de drive con la standard car que tendremos un más comfort y esto también puede ser como de la manera que se mueve y no puedo imaginar que un día donde un porsche no es el símbolo anymore pero puedo también pensar en esta dirección que hay un cambio Sí, para complementar, a lo mejor no soy tan optimista con el tema generacional a medida que los jóvenes evolucionan a generaciones más maduras. Yo creo que hay un cambio más transversal. Vemos que usuarios de transporte público no es un tema solo de jóvenes, es una cuestión de que realmente las alternativas satisfagan las necesidades. Ese es el reto. A lo mejor cuando uno es joven, ahora mismo ya tiene muchas más cubiertas y sí que hay un tema de estatus antes de con el primer sueldo, el primer coche, que ya no se asocia. Obviamente este tipo de cosas. El problema es que llega un punto en que a lo mejor cuando yo tengo una familia y quiero ir de fin de semana, pues ya no encuentro una alternativa fácil. Entonces ahí ya tengo el coche. Y una vez tienes el coche en casa, por decirlo de alguna forma, el primero, el segundo, el tercero, en algún caso, ya es mucho más fácil, ya pasa a ser una alternativa habitual. Y en el sentido contrario, yo que he ido en moto por Barcelona y ahora soy usuario de motosharing, pero me deshice de mi moto. O sea, no tengo mi moto que aparcar, sino es la alternativa. Y curiosamente, además, mi sentimiento es que me da mucha más libertad que el tener mi moto, porque no me obliga a ir y volver del mismo sitio. Entonces, es al contrario. A mí, el tener alternativas de transporte en función de la prisa que tenga, en función de donde no quiera ir, ahora paseo un rato y entonces voy a buscar el autobús en otro sitio. O tengo prisa porque no hay combinación buena, cojo la moto y después ya sé que volveré y quedaré a tomar algo con alguien. Vuelvo triangular sin estar anclado a por donde dejé el coche y donde tengo que volver después a buscar el coche. O sea, mi percepción, curiosamente, es la contraria. Que al quitarme el vehículo individual, he ganado en libertad respecto a lo que tenía antes, porque ya tengo una alternativa que son los servicios de motosharing. Que antes solo con transporte público y el bici no llegaba a ser lo que a mí me hacía falta en ese momento para lo que era mi estilo de vida en ese momento. Claro, hay muchos más difíciles de analizar. Sí. Más preguntas. Buenas tardes. Gracias por el debate. La pregunta es para el señor Carles. Antes hemos hablado del concepto de movilidad como servicio y supongo que estaremos todos de acuerdo en que esto no despegará, porque hace ya muchos años que se está estudiando y no despegará hasta que la administración pública o el transporte público no lidere el despliegue. Y quería preguntar, sabemos que en el fondo es cómo se vertebra lo público con lo privado, que se privatice lo público y al revés. ¿Cuál es el coche de botella? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes real para no desplegar, para no liderar este concepto? Este es la pregunta. Le quería hacer otra pregunta para el señor Alexander sobre la electromovilidad. En las ciudades, en la electromovilidad, necesitarán la infraestructura pública, necesitan unas necesidades energéticas importantes. ¿Son conscientes ustedes de que la electromovilidad tiene importantes sinergias con la integración de las renovables distribuidas a la red eléctrica? Bueno, para empezar, a lo mejor la pregunta no es tanto para Ferrocarrils, que somos un operador, más para la Autoridad del Transporte Metropolitano. Pero, desde luego, hablando de… no, el primer caso de Barcelona, decir que Barcelona es una ciudad con una alta integración de servicios de transporte comparado con otros sitios, como Tokio, que hablábamos anteriormente. Tokio, cuando uno cambia de línea de metro, vuelve a pagar el billete. Y cuando uno cambia de operador, incluso, ¿no? Y tenemos dos compañías de metro en Tokio, y como era aquí, en los 90, de Ferrocarrils a metro, se volvía a pagar. En cambio, todo esto, desde el 2000, se ha llegado al límite una tecnología como es el magnético. El tema es que estamos anclados en el magnético hasta dentro de pocas semanas ya. Pero, realmente, hemos llegado a un punto de integración altísimo. Y a nivel de lo que son el transporte público, operadores públicos y operadores privados, como son los de autobuses. Ahora se da un paso más con una tecnología asociada a todo el proyecto de T-Mobilidad, pero la T-Mobilidad no es simplemente un cambio de soporte del título, pasar del magnético al contactless y seguir haciendo lo mismo, sino que el proyecto que hay detrás es poner en lo que es el segmento de transporte integrado y todo lo que es transporte público, un nuevo soporte sobre el cual se pueden articular muchos más servicios de transporte. Muchos más. Desde el BISIN hasta los servicios de movilidad compartida, hasta otros servicios que nos puedan imaginar. Y ese es el concepto que yo creo, y por lo que yo sé que está detrás del concepto de la T-Mobilidad, ir mucho más allá que un soporte estrictamente de títulos, lo único que requerirá un tiempo el desenvoluparlo. Y aquí hay un papel también de la Autoridad del Transporte Metropolitano para asegurar una cierta neutralidad en cuanto al acceso a este soporte y a todos estos servicios. Y eso es un tema que, y antes cuando decías, si miramos lo que hacen en Japón, sí, en Japón, y en Salzburgo, y en Viena, y en Estados Unidos, y no está tan solucionado como uno podría pensar a priori, ni Transport for London, que es un gran referente. Es decir, hay muchas grandes empresas y grandes operadores integradores que ahora mismo, aun perdiendo dinero, integran con la vista puesta a un negocio futuro. Entonces, esta neutralidad, que por ejemplo sí que en Viena la tienen bien desarrollada, bueno, es un factor que a mi entender es muy importante. El que yo como usuario final sepa que cuando consulto la oferta de transporte no estoy por detrás siendo, no sé si manipulado, pero influenciado para optar por una compañía, optar por un modo en preferencia a otro. Que realmente eso está adecuando a mis necesidades. Y ese es algo que está por detrás, que cuando miro Google para ir de un sitio a otro, pues me lo creo bastante, pero yo no sé si alguien ha pagado para que pase por delante su restaurante. Entonces, si tengo hambre en ese momento, justamente para allí. Esas son cosas que ahí yo creo que desde el sector público tenemos que velar para que al menos esto esté supervisado. Y añadir que aquí en Barcelona también hay la aplicación del SMO, que al final te permite pagar el parking público en la zona verde, en la zona azul, pero además te integra todos los servicios a priori, de momento, por lo menos la información de dónde están todos los servicios de movilidad de la ciudad. Desde el busing, motosharing, que el carsharing, etc. Que ya es un primer paso también. Coincido además que hay un reto de integración. Tenemos un problema a nivel europeo que entre fronteras no nos coordinamos y a nivel metropolitano también. Y eso pasa con la distribución urbana de mercancías, que la revolución en un municipio es distinta de al lado y que los patinetes que en un lado pueden ir por la acera y en el otro no pueden. O sea, hay una necesidad de establecer regulaciones como sistemas compatibles porque parece que tenemos la tendencia que a la que nos dan un margen de libertad lo hacemos distinto. Entonces, ahí tenemos un reto. Será uno de nuestros próximos retos de las megatendencias nos falta. Creo que el parking, las plazas de aparcamiento, sistemas de aparcamiento, integración multimodal, mobility as a service. Pero la pregunta de Alexander era electric vehicle and energy management, charging systems. Sí, ok. This is... Shall I try to... Probablemente en castellano. Bueno, es una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Cómo las productoras de coches no solo oferta una movilidad eléctrica, pero solo al otro lado, del lado de este, es una red o un sistema para cargar baterías con eléctrica sostenible? Ahora, casi todos los productores de coches se tienen una colaboración con un productor o con una empresa que producir este panel para cargar coches y baterías. Y eso es una colaboración normalmente con una oferta de energía sostenibilidad. Pero ahora es funcionar porque no tenemos muchos coches eléctricos en ciudades. En cuanto nosotros pensamos en el futuro, es un problema, por supuesto. No tenemos una respuesta de momento, pero estamos en la planificación, estamos en un camino para producir más energías sostenibles sobre los paneles de solares, sobre el viento, sobre otras tecnologías, algas y cómo es posible para producir. Pero necesitamos un poco de tiempo. Poco a poco es cambio. Lo sé, es lento, pero es complicado también. Y es necesario, es necesario. Es necesario, por supuesto. Ok. Ok, última pregunta. Sí, por favor. Hola, solamente un pequeño apunte. Estas opciones que han salido reiteradamente y que se han comentado aquí, pues el motosharing, car sharing, el bus a demanda, evidentemente los sistemas de transporte público, etc. Bueno, todos sabemos que realmente son conceptos que hace ya muchos años, que se mueven, que estamos manejando, que están muy conceptualizados. Desde vuestro punto de vista, no sé a quién dirigirme realmente, cualquiera creo que podría aportar una visión. ¿Cuál es uno de los principales, digamos, hurdles, barreras para progresar en este proceso, digamos, de integración, avance hacia una movilidad, digamos, inteligente, compartida, sostenible y que abarque un ámbito territorial amplio? Porque, bueno, ya digo, los conceptos individualmente creo que los tenemos claros, hace tiempo que se manejan y están técnicamente bastante definidos y en buena medida resueltos. Entonces, para dar un salto adelante sustancial, cuál es el… Y avanzo, ¿qué es? ¿Es un problema más político de administraciones? ¿Es un problema más de una capa por encima, una superestructura que permita obviar? O sea, el problema puede estar ahí, pero si ponemos una capa por encima que permite obviar los problemas y las barreras individuales, a lo mejor esto lo superamos por encima, pasando, hacer un passing shot por encima, no sé, ¿cómo lo veis? Yo diría uno, y nos vamos pasando la palabra porque estamos un poquito fuera de tiempo. Yo creo que hace falta coordinación-cooperación. Bueno, son dos. Coordinación-cooperación. Que no cada entidad, que no cada operador, que no cada solucionador vaya por su camino, sino que consigamos una colaboración, una plataforma, un objetivo común, un proyecto común, público-privado, vehículo grande-vehículo pequeño, vehículo individual-vehículo colectivo, ciudad con rural, ciudad grande con ciudad pequeña, municipio, comunidad autónoma, la máxima colaboración y cooperación posible, creo que nos va a ayudar. Y yo he hecho la fácil. Hay varias barreras al final, ¿no? Que es lo que comentabas tú de colaboraciones, comentabas antes también, lo que ya comentaba también este señor del tema de la energía, para expandirnos falta una demanda suficiente fuera de las ciudades. Creo que hay varios niveles, a nivel tanto político, ¿no? De también lo que comentábamos antes, de cada ciudad tiene su legislación, por lo que no puedes regular, ¿no? Ahora mismo no se regulan los servicios de movilidad igual de una ciudad a la otra. Claro, es complicado. Sí, y creo que también es una demanda de las inversiones también, porque este cambio costa muchos dineros y de momento no tenemos una respuesta a cómo financiar este cambio. Pero poco a poco creo que tenemos... Y yo sí, yo a lo mejor no comparto. O sea, sí que es verdad que son conceptos que estaban conceptualizados desde hace tiempo, pero no estaban maduros desde hace tanto tiempo. Es decir, todo el concepto de car sharing, moto sharing, ahora es mucho más fácil la integración, porque todos le damos un ordenador en el bolsillo mucho más potente que el que teníamos en cualquier centro de investigación hace 10 años. Entonces, claro, aquí ha habido un acceso ahora a información y opciones y a posibilidades de integración real, que aunque conceptualmente sobre el papel de los años 70-80, que se habla de car sharing y de vehículos compartidos y del potencial mejor uso de la flota y optimización, pero no hace tanto que empezamos a tener soluciones prácticas realmente aplicables y accesibles a un gran público, donde estamos probando ya soluciones que empiezan a funcionar. Y después hay un cambio cultural que es una incógnita el tiempo que va a llevar y también qué estímulos hay que dar para generar cambios, porque siempre se habla de poner barreras al vehículo privado, pero ha subido el combustible, cuánto ha subido en los últimos meses y el tráfico no disminuyó. Es decir, que entonces solo subir el coste ha demostrado una gran rigidez, en ese sentido, la demanda del vehículo privado y capacidad, o sea, eso quiere decir que a lo mejor tenemos que trabajar de forma, con múltiples aproximaciones y no solo focalizándonos en una. Y aquí es esencial la integración y que el usuario lo acabe viendo todo como alternativas igual de accesibles. Entonces, las barreras, las que he mencionado ya anteriormente, este reto de integración, tanto desde el punto de vista del usuario, pero también desde el punto de vista, yo diría, de los operadores, para poder desarrollar proyectos, implementar iniciativas y nuevas soluciones, el tener un ámbito, unas reglas del juego claras, no sé cuáles, pero lo que tienen que ser es claras. Eso sí que yo creo que es... Y comunes, y comunes. Y al final, solo he añadido, el básico de todo es el transporte público, porque es el que te puede llevar mucha más distancia y tiene que ser un transporte público fiable para poder dejar el coche en casa y poder hacer esto, ¿no? Del first last mile con el servicio de movilidad, pero tienes que poder fiar el transporte público. Y no siempre es así, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el tema de Renfe, de trenes cancelados, a mí se me canceló un tren la semana pasada. Claro, a veces no te fías y según a qué horas tienes que volver a casa, no te fías. Y esto también es algo a solucionar para poder planificar con seguridad estos viajes sin el transporte privado. Correcto. Bueno, si os parece, estamos en tiempo, yo me despediría ya aquí, cerraríamos el evento. Muchísimas gracias, Alex. Además, por el esfuerzo de venir desde Alemania, por hablar en español. Oh, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mireia. Y muchísimas gracias, Carlas. Espero que os haya gustado y que os interese y continuar viniendo a los Carnet Insight, que seguro que son muy interesantes. Gracias.